Música Ciudad Magazine Viral es que calor. El bronceado de sol es natural. En más de una oportunidad, Sol Pérez, 25, reveló que sus estaciones preferidas del año son la primavera y el verano. El motivo? Ama a las altas temperaturas. Su plan preferido es pasar una tarde bronceándose y disfrutando de la pileta de su edificio. Es lo que hace cuando tiene tiempo libre. Cada vez que la modelo se divierte en el agua, comparte contenido super sexy con sus seguidores. Esta vez subió a sus redes sociales un video muy sensual. Tirándose de cabeza a la pileta y luciendo una diminuta bikini animal print. Cortando la semana, expresó la participante del bailando. Una sirena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!